Salgo para y se graba este corridazo, pariente, con mi compa Edgardo Viejos tiempos, viejón, por acá con mi compa Martín Patrón, viejo Y dice más o menos así, pariente Allá hay agua, pariente Arriba, regón, sonora, viejo La moneda sola movió la balanza Hoy las cosas no son como eran ayer Dejé atrás los viejos tiempos No quisieron dar quebrada Porque me miraron morro, creo que fue Tiempo duro dejan buenas enseñanzas Las tensiones las conozco ya muy bien Esas cosas no me espantan Los perros de lejos ladran Cinco siete es el calibre que hay que hacer A la lumbre le entré de tiempo completo Carbonato y los guantes se arrevolven Con la estufa bien prendida Para atender a la raza Y hasta ahorita la tiendita va muy bien Eso, pariente Álase, compa Edgardo Eso, pariente Ahora vamos a ir con Martín Patrón Hace años cuando todo comenzaba No esperaba que tanto fuera a crecer La banda siempre cumpliendo Y por eso nunca hay falla Y el mercado en poco tiempo domine Cinco en cero y trae huevos el caballo Por las calles ruleteando me han de ver Le entro a todo, nunca pierdo Y apostamos lo que caiga Soy de huevos y eso ya lo saben bien Enfiestado y que no me falten las damas Y un whiskyto para pasarla muy bien Aquí andamos en el ruedo Haciendo cueros de rana Y acá por la finiquera Me han de ver Hacemos con eso, compadre Eso, compa Edgardo Y mi copa Martín Patrón Viejo, tiempo viejo Eso